El túnel que se ha hecho construir Domingo Cavallo para ir del Palacio de Hacienda a la Casa de Gobierno Dedicate a bajar los impuestos Dolape, ya nos vamos a buscar las primicias Sospechan de Gastón, desaparecieron dos matafuegos de la Casa del Gran Hermano Cavallo todavía sigue explicando las medidas Gracias estudios, ya llevamos aproximadamente 8 días, 17 horas y 47 minutos desde que el Ministro empezó a explicar sus nuevas medidas Acaparando la atención como ustedes pueden ver de empresarios y banqueros Apenas alguien le entienda algo, volvemos con ustedes Cavallo pidió que le hicieran el túnel a La Rosada Y Tamara pidió que le hicieran el túnel de La Rosadita Después del 5 a 1 estuvimos en el vestuario de Jamaica Les preguntamos si estaban preocupados Y nos contestaron ¡Ozumá! Mal informado, Emir Yoma compró el paso del rifle de Pandolfi Y siguen los escándalos del Gran Hermano ¡Apareció el video erótico de la vaca Margarita! ¡No! ¡La vaca también! ¡No! ¡No! ¡Lancada en los testigos que comprometen a Menem! ¡Mañana declara la vista! En exclusivo, le mostramos cómo será el reality show del presidente A las 14, Chupete a la tarde A las 19, Chupete el feo Y a las 23, show del chiste de Chupete De no creer, el médico de la selección de Egipto se quedó sin ventas Debido a la finalización del gobierno Cavallo cree que es el enviado Y no se olvide, fue primicia de Cónico TV ¡Encontramos a un tipo que le entendió a Cavallo! ¡Gracias! ¡Gracias!